Si no reacciona pronto el técnico, con esta defensa hoy se llevan una bolsa de goles a su casa. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Rooney, transporta la pelota a zona de ataque. Empiecen a grabar señores, este es una orquesta. Y así le pega la pelota. Le pega, gol. Es el gol que lo pone en ventaja. Un gol que llega como justo premio para aquel que ha sido mejor en el trámite del partido. No solamente en el trámite del partido, sino en plantar en la cancha jugadores con mucho coraje. Me parece perfecto el resultado. Ha terminado regalando el balón en el pase, será lateral. De lateral acaba la pelota en el contrario. Ha perdido la pelota. Esto es fútbol asociación. Venían tocando bien la pelota, pero en el momento justo llegó la defensa a cortarla. Aquí puede haber una oportunidad. Y ahora, después de haber igualado el marcador, vamos a ver si pueden buscar la victoria. Fíjate por dónde le puso la pelota y a qué velocidad. Cuánta fuerza le puso y qué bien que le pegó. Dembélé. Alberto. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Esa carga le da la pelota. Se acerca y crea peligro. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Buen pase de cabeza. El central que dice que se termina. El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. Rooney lleva la pelota a zona de peligro. ¡Qué bien que toca! Buena la entrada de la pelota que de ahí. Gael Clicy. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Buen balón profundo. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Peligro, peligro. Se viene un centro del área. Va a jugar por el costado. Rooney. Va y le pega a... Va con el zapatazo. El arquero y una actuación brillante. Si no fuera por el arquero el resultado... Y el arquero que tenga que meterle el puño. La única solución que hay para ver goles es que los arqueros se equivoquen. Se acerca zona de ataque. Lo lamento señores, pero este equipo que tenía muy... ¡Buen disparo! Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Se viene un córner a ver si lo aprovechan. Veamos los tiros de esquina que ha habido durante este encuentro. Le va a dar... Le va a dar... Tengo un espacio. Limpio, limpito para robar el balón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué buen disparo! Bien salvado el balón. El árbitro no pita. Tiro libre. Falta bien señalada por el árbitro. ¡No es buena! Cae el Clicy. En 20 minutos se termina todo. Muy bueno el robo de la pelota. Entra en zona de peligro. Frente al arco. Toca, toca, tiki, taca. No hay espacio. Está atacando con apoyo. ¡Qué buena pelota metió! Bien resuelto ese servicio. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Ahí va el cabezazo. Nunca ha salvado una clase de enfrentazo espectacular. Quedan 15 minutos en este partido. Lleva la pelota a zona de peligro. Diego Costa. Y el arquero que ha volado con una estupenda tajada. No sé por qué protesta. El árbitro ha dicho tiro libre. Que se aleje y sigue el juego. Último minuto. Si como en el patio del colegio, gol gana. Se acerca zona de ataque. Se puede poner al frente. ¡Y está gol! ¡Gol! Era difícil llegar. La ha metido allá abajo, al rincón. Un resultado, Mario, que no refleja el trámite del partido. Porque el rival había sido extremadamente superior. No importa que sea superior. Las oportunidades hay que aprovecharla. La clave es el momento cuando cayó el gol. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Vaya parejito que han estado en todo. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Es un pase que crea una gran oportunidad. ¡Kahn! Hasta parece fácil con un arquero así. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Se está viviendo un momento impresionante en la grada. ¡Vaya ambiente! Reconoce que le queda poco al partido. Y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada. Se abre. ¡Formidable! Como define la cabeza. ¡Vaya! 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 ¡Muy fácil se la dejaron! Hay que tener en cuenta que el arquero no sabía ni dónde estaba parado. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. 3 a 1. Pierde el control del balón. Se jugarán tres minutos más en este partido. Se acerca y crea peligro. Le quiere pegar. El portero se quedó con el balón. Y a ver si empieza a hacer figura ahora. Le faltó muchísimo para hacer daño. Se termina el partido. 3 a 1. ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Empiecen a grabar, señores! ¡Este es una orquesta! ¡Este es una orquesta! ¡Y así le pega la pelota! ¡Le pega eso! ¡Zapatazo! ¡Va y le pega! ¡Zapatazo! ¡Va con el zapatazo! Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muy... ¡Buen disparo! ¡Diego Costa! ¡Y el arquero que ha volado con una estupenda tajada!